Victoria del Real Madrid 2-1 con gol de Rodrigo y con un Benzema señalado. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 2-1, tres puntos muy importantes para el conjunto de Carlo Ancelotti. Victoria con los dos goles de Vinicius Junior y de Rodrigo, por su parte el gol del Betis por un ex como Sergio Canales. En un partido que vamos a analizar y que realmente ha sido duro, complejo, difícil. Ya sabíamos que el Betis llegaba muy bien, los Invictus de la Liga Betis y Real Madrid, donde hemos tenido que hacer un esfuerzo importante en cuanto a físico, en cuanto a correr, en cuanto a intentar acertar y tener efectividad que nos ha faltado, sobre todo en una primera parte donde hemos generado más ocasiones, hemos jugado con mayor capacidad de combinación de clarividencia con Vinicius, con un Suamenic ha sido el MVP, obviamente ha sido el mejor jugador del equipo y casi todo pasaba por Vini y por Rodrigo. Y donde nos hemos encontrado un partido flojo, tanto de Luka Modric como de, sobre todo, Karim Benzema, porque luego Modric ha tenido sus momentos de impacto en el partido, pero Benzema ni siquiera ha podido tener algún momento donde certificar el encuentro. Está en un estado bajo de ritmo, de sensaciones, de confianza, de velocidad. Le veo más lento de lo normal, le cuesta llegar, le cuesta romper. Aún así, obviamente es un tío que va a estar cerca del gol, pero claro, Benzema al margen de eso es mucho más. Y creo que eso, realmente el Real Madrid lo ha notado en el partido de hoy, lo ha notado bastante. Y ese déficit creo que nos ha costado el que no pudiéramos romper ya en la primera parte. Me ha gustado una auténtica barbaridad, Suamení, el mejor del centro del campo, tanto con como sin balón, muy por delante de Kamavinga, que ha ido de más a menos, luego fue sustituido, no entendió algunos movimientos de tackling, de robo, alguna pérdida absurda de poca mentalidad de concentración, pero bueno, John Kamavinga confío muchísimo, ha tenido muy buenos minutos en la primera parte, pero como digo, de más a menos. Como digo, hemos generado mucho en la primera parte, realmente es que la primera mitad, chicos, será para ir ya marcando tendencia en el partido en positivo, ¿no? Con varias ocasiones claras, de Benzema, Vinicius, Suamení, situaciones que merecían un 3 a 1, yo creo, y ya tener una perspectiva para la segunda mitad mucho más favorable. Ellos no han generado mucho, han tenido momentos de posesión, porque guardan muy bien el balón, con canales, Fekir se les ha lesionado rápido, que yo creo que eso les ha trastocado, Luis Enrique ha tenido algún momento de valentía, Alex de Flug, pero obviamente a día de hoy Fekir es muy importante, pero tampoco ha tenido esa agresividad ofensiva al Betis para romper líneas. Carvajal ha sido claramente, lo decimos de nuevo, el eslabón débil a nivel defensivo, el que más errores ha tenido, focalizado en el gol, sale fuera de marca, deja canales solo para hacer una ayuda un poco absurda y con Militao para Borja Iglesias, que tampoco tenía una situación de gol clara, muy deslavazado, muy anárquico defensivamente, y el equipo lo nota cuando Carvajal no está bien, porque al final es un jugador que a veces pierde las marcas de manera muy notable, muy sencilla. Creo que hemos sido claramente mejores, sin hacer un gran partido, pero ante un equipo que te lo pone difícil, porque claro, si tú no rompes, ellos están vivos en el partido y tienen esa calidad ofensiva. En defensa es un equipo que sufre, les hemos pillado las contras en la segunda parte, hemos podido hacer mucho más daño, no hemos certificado hasta que lo ha hecho Rodrigo, y se ha palpitado cierto nerviosismo en el Santiago Bernabéu, a tenor también de lo que estaba haciendo Benzema, mucho focus por parte de la gente, yo entiendo la exigencia, los pitos yo no los apoyo, al que va a ser el Balón de Oro, jugador clave estrella del equipo, pero ahí el Bernabéu pues ha estado en modo pitada, creo que es importante tener esa tranquilidad con Karim, no ha empezado con buen ritmo, yo creo que la pretemporada la ha empezado tarde, y le está costando arrancar a nivel futbolístico, pero Ancelotti no lo ha querido quitar, entiendo por un tema anímico, ha confiado en dejarle, hoy quizás sí que 10 o 15 minutos para, a lo mejor, ya cuando tenías el 2 a 1, con el gol de Rodrigo, en esa buena jugada trenzada en el flanco derecho, ahí podías haber metido a Hazard unos minutos, que al final le tienes que dar algo de protagonismo, incluso a Marco Asensu y meter a Rodrigo de 9, algo para que Benzema, pues tenga una sensación de recambio, que ahora mismo en el Real Madrid no se respira, lo dicho, lo de Chouameni ha sido descomunal, en el robo, en la distribución, en mover a los compañeros, en ganar el juego aéreo, el juego en raso, es un futbolista espectacular, que incluso hoy casi ha estado a punto de marcar en un córner, jugador de talla mundial, lo hemos dicho muchas veces, el mejor centrocampista defensivo en proyección, sin lugar a dudas va a ser Aurelien Suamení, y Ancelotti sabe que es capital su rendimiento, para el buen funcionar de todo lo que es la maquinaria, del engrasamiento del juego colectivo, desde la medular, desde ese centro del campo, creo que también ha sido importante la entrada de Kroos y Ceballos en la segunda parte, para guardar un poquito la ropa, si no teníamos la capacidad de apabullar al Betis, al menos sí de contemporizar un poquito, y Valverde, desde el extremo derecho también nos ha dado esa energía, para lograr entre otras cosas, el gol, esa energía con la cual Kamavinga no entraba en área, y Valverde en cambio sí que lo ha logrado hacer. En resumidas cuentas, el Real Madrid ha merecido estos puntos, ha sido netamente superior al conjunto de Pellegrini, nos vamos con la sintomatología de que hay algunos puntos de estados individuales que tienen que mejorar, Modric, Benzema, Carvajal, futbolistas que van a tener que ofrecer algo de estado de forma, Mendy me ha gustado bastante los arranques y defensivamente, no tiene mucho protagonismo, pero en su oficio creo que ha estado bastante bien, y la jugada polémica que habla la gente, yo no veo penalti de Courtois a Borja Iglesias, creo que hay intercepción en zona de balón, yo no veo el penalti, sobre todo veo un Borja Iglesias en cuanto nota el contacto, pues se cae y se tira, desde mi punto de vista, así lo veo yo, pero incluso Canales, que he estado comentando ahí en zona, a pie de campo tampoco había visto nada, pero bueno, como siempre con el Real Madrid, polémica de por medio va a haber, es lo que hay, y con eso tenemos que convivir. De luna al día yo diría que hoy el Real Madrid ha hecho un partido de 6 y medio, 7, no ha hecho un partido muy notable, ni sobresaliente, pero en cuanto a ocasiones, en cuanto a llegadas, en cuanto a generar, en cuanto a talento, calidad individual y colectiva, hemos sido mejor que el Betis, que prácticamente no nos ha generado ocasiones claras, exceptuando el gol y algún disparo desde lejos, pero no tenía esa capacidad de arrancar y llegar como ha tenido Rodrigo Vinicius, en las arrancadas de más a menos, pero el centro del campo ha sido más protagonista por parte del Real Madrid, más profundo, al Betis le he visto en algunos momentos, falta de, no sé, de valentía, incluso en lo que es el 1 para 1, en el regate, muy bien combinando, bien llegando, pero cuando llegaba a la zona de tres cuartos, parece que llegaba la persiana, también por el buen entramado defensivo, seguramente en bloque bajo de este Real Madrid. Sí, chicos, ¿qué os ha parecido a vosotros el partido? ¿Os ha gustado el Real Madrid? O sea, os esperabais más en el debut del Bernabéu, en esta liga, ¿qué os ha parecido el partido de Vinicius? Que la primera parte ha sido espectacular, con ese golazo, por cierto, el pase de Alava, pura golosina, pura crema, en esos pases en largo, Alava es clave para el Real Madrid. ¿Qué os ha parecido el partido Chomeny? De Benzema, ¿qué es lo que me podéis decir? Pensáis como yo, que está en un estado de forma malo y necesita carburar, o lo lleváis ya a un tema de edad, que hay gente que ya está sacando conclusiones en ese sentido, en fin, lo que sea, me lo dejáis siempre en el cajón de comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo. Victoria muy importante ante un gran rival, que no se nos olvide esto. Chao, chao. Chao, chao.